¡Hola gente! Nosotras somos Ale y Vera, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, en este vlog más de diciembre, vamos a cocinar unos ricos hot cakes. Y los vamos a decorar. Muy navideños, porque así es. Vlogmas. Así es que, empecemos. Bueno, para preparar estos ricos hot cakes necesitamos lo más importante que es la harina. También necesitamos leche, un huevito, vainilla, bueno, extracto de vainilla, natural de vainilla. Y margarina. Y canela. Bueno, obviamente necesitamos un bowl donde poner todo el menjurje. Así, una taza. Y con lo que lo vamos a revolver, que esta vez va a ser un dedo, vamos a empezar. Y como no queremos hacer muchísimos... Una cantidad más, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, exacto. Vamos a inventarle aquí para que salgan dos o tres hot cakes y no salgan más. Bueno, vamos a empezar esta preparación. Yo no sé hacer hot cakes, así que me dices qué hacer. Está bien. La receta original dice que una taza de harina, pero ponle media taza. Más o menos. ¿Y la vas a ir en el bowl? Así es. ¡Qué emoción! ¿Y luego? Le ponemos un huevito. ¿Completo? Sí. Ese sí, completo. ¿Sabes qué tal solo la yema? Le ponemos tantito extracto de vainilla al planteo. ¡Guau! ¡Qué emoción! Agregamos la leche. Solo se tiene que dar la vuelta y ya se prende. Y dice que es como una cucharadita, así es que yo supongo que esto es más que suficiente. ¿Y eso se le echa? Aquí. ¡Ah! Echa este... ¡Ah! También hay que entrar, hay que entrar, hay que echarle canela, ¿no? Sí, del otro lado. No, no. Poquita. Tampoco te pases. O sea, tampoco. O sea, tampoco. ¿Así? Te cuento, sí. ¡Órale! ¿No sabía que eso se hacía? Pues, de hecho, lo hacen en el... O sea, esto se hace en... ¿En el horno? Ajá, en el horno, en el horno. Aunque también está bien aquí. Ajá. ¿Y luego qué se hace? ¿Se mueve? Se mueve. Se va. Ya, se incorporan todos los ingredientes. Los secos y los líquidos. Me siento en Selena Plus, Chef. ¡Guau! Ay, es la primera vez que hago hot cakes. ¿Qué dijo? Ale, 22 años. Es la primera vez que hace hot cakes. No es fácil. Sí, lo es. Uy, ya voy a hacer. Ahí los hacemos, ¿no? Así es. Sí me siento en Selena Plus, Chef. Porque hasta su bowl es así como de programa de cocina. ¡Qué emoción! ¿Y cuándo sé que ya está? Cuando ya no veas drumitos en la masa. Uy, tú. Uy, huele en un montón la vainilla. Huele rico. Y bueno. Ya está. ¡Ya fui! ¿Ya vienes los del sartén? Sí. ¿Eso lo puedes decir tú? Sí. Es que me da miedo. Ahora proseguiremos a pasar esto al sartén. ¡Listo! Es hora de voltear. ¡Guau! ¡Tan-tan! Es hora de decirle adiós al primer. Ok. Es hora de ir a la sola. Un gotic doradito. Estamos listos para decorar nuestros grandes hot cakes. Para eso tenemos esto que es como, pues no sé, algo para decorar. Y miel de maple. Aquí está. Comienza con tu preparación. Haré lo que mejor se pueda. Sale bien poquito. Esto no va a salir. Así que... Ok. Ay, salió mucho. Ay, no puedo. Ya está decorado el mío. Uy. Uy. Ahí está. ¡Tarán! ¡Tarán! Este fue otro vlog más. Cuéntenos qué les pareció nuestros grandes adornos de los hot cakes. La verdad es muy fácil. Me esforcé mucho. Me esforcé mucho en ese muñeco de nieve. Y bueno gente, eso es todo para el video de hoy. No olviden darle like y compartirlo. Suscribirse y darle a la campana de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y escuchar el podcast. Adiós. Bye.